Y su Dios un paraíso, en el centro del Edén, flores y frutas se ven, complementando el hechizo. Mi nombre es Adriel Córdoba, el musulmán de la mesa y represento a los santos. Bueno, mi inicio de la décima, eso fue como en el 96, estando en Tortí, un día había una cantadera profesional y llegó un cantador como a las 5 de la tarde y yo estaba ahí y faltaba el otro. Entonces, como el otro no había llegado, decía el dueño de la fiesta, ¿a quién ponemos a cantar aquí si no hay cantadores? Le dice un primo mío, me dice, primo, ¿usted se atreve a cantar aquí con el hombre? Y yo, bueno, yo canto con el hombre, primo, lo que pasa es que yo no cago en el sombrero, yo andaba puesto de cutarra. Y me dice, bueno, si usted se atreve a cantar con el hombre, yo le consigo un sombrero. Me consiguió el sombrero y yo hice la cantadera con Raúl Valdés. Y ahí inició mi carrera. Bueno, le exhorto a mi gente de la provincia de los santos que me apoyen, que aquí tienen un musulmán para rato y me llevaré el reto de trovadores de 2015.